2024 ostende ciudad olímpica consideramos que ostende será la mejor candidata para acoger los futuros juegos olímpicos de verano ya que esta ciudad belga reúne todas las características necesarias como su suculenta gastronomía un buen ocio y comercio y cabe destacar que también disponen de gran espacio para poder construir y edificar los juegos estarán clasificados en cuatro secciones velocidad pelotas habilidad y artes marciales en ostende se crearán instalaciones deportivas donde se podrán realizar dichos juegos como ostende beach carretera polideportivo municipal para ostende piscina municipal y olímpica de ostende ver suits arena estadio y pabellón bc ostende en este mapa podremos observar donde se encuentra cada una de las instalaciones también garantiza unos buenos hospedajes hotel royal astrid que se encuentra a 50 metros de las bonitas playas de arena de ostende y hotel princess que se encuentra en ostende a sólo 90 metros de la playa son los alojamientos más cotizados de la ciudad en los que permanecerán alojados los participantes para representar la ciudad de ostende se creará una mascota oficial llamada diablo sí mientras que se realizan los juegos olímpicos durante estos días podrás visitar los lugares turísticos que garantizan mucha cultura en esta ciudad ostende tiene muchos lugares antiguos para visitar pero uno de los más importantes emblemáticos son fort napoleón fortaleza del siglo 19 restaurada con visitas con audio guías y un bistro chic con terraza también tiene el museo en sí museo de arte contemporáneo con obras belgas desde 1850 hasta la actualidad y biblioteca de artes visuales esperemos que disfruten nuestra ciudad